Especialistas en endocrinología del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ISTE alertaron sobre la importancia de realizar diagnósticos oportunos para detectar enfermedad tiroidea, debido que hasta 60% de la población que vive con esta condición no lo sabe, lo cual genera alteraciones en la función de los diferentes sistemas del organismo y provoca mala calidad de vida. Las enfermedades autoinmunes son más frecuentes en mujeres, por lo que es común que las afecciones tiroideas sean de mayor prevalencia en este sector de la población, sobre todo entre los 40 y 50 años, por lo que se recomienda realizarse estudios de perfil tiroideo para evaluar las condiciones de esta glándula, recomendaron los especialistas en endocrinología del Hospital Regional de Alta Especialidad de Puebla del Issste. Aunque las causas por las que se desarrolla la enfermedad son múltiples, existen dos factores muy establecidos, la deficiencia de yodo y el factor genético, que es la predisposición familiar a esta condición. Establecieron que la glándula tiroidea es un órgano vital que se encarga de la excreción de una hormona llamada levotiroxina, que permite la correcta función metabólica y de otros órganos como el cerebro, corazón, riñones y músculos. Además, ayuda a regular la temperatura corporal. Cuando esta glándula se afecta, todas las funciones se deterioran, como el intestino, en el que pueden observar síntomas como constipación intestinal crónica. La enfermedad tiroidea se divide en dos tipos, hipotiroidismo, que se caracteriza por el déficit de la hormona tiroidea, y el hipertiroidismo, aumento de la misma hormona. En esta glándula también se puede formar nódulos, que en algunos casos pueden evolucionar a cáncer. Esta condición puede generar síntomas inespecíficos como ansiedad, angustia, irritabilidad, cansancio, sensación de frío o ganancia de peso, los cuales se presentan en manera gradual y por ello las personas se acostumbran por considerar que las causas pueden ser las condiciones socioambientales. Esta falta de sospecha provoca que se destruya un porcentaje considerable de la glándula tiroidea y genere síntomas más graves. Cuando hay alteraciones en esta glándula, existen desajustes en todos los sistemas, por lo que se requiere el tratamiento especializado que permita mantener la calidad de vida. En el caso de hipotiroidismo, el tratamiento es sencillo, ya que se basa en el suministro de hormona tiroidea sintética para equiparar la función de la glándula tiroidea, por lo que se debe ajustar la dosis indicada que permita mantener la correcta función del cuerpo. Por este motivo, la indicación de este fármaco es personalizada y permanente. Si presenta hipertiroidismo, el tratamiento suele ser más complejo, ya que se indican medicamentos que inhiben la formación de hormona tiroidea entre 12 y 18 semanas, después de las cuales se suspende por generar mejoras a largo plazo.